Radio 45 Sur, estamos presentando Punto de Vista, junto a Hugo Araya Leiva. Gracias Ignacio, ya lo vio usted en pantalla, Raúl Rudolfi Altaner, exeremia de agricultura en el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera. Nadie sabe lo que puede pasar en el segundo gobierno, ya lo vamos a hablar. Quiero decirle a Matías Ram, mi querido amigo, que luego vamos a escuchar sus intervenciones respecto al día del criador que se efectuó este fin de semana. Ahora vamos a conversar con Raúl porque él fue electo el pasado diecinueve de noviembre como consejero regional en esa condición, lo hemos invitado, asume el día once de marzo, funciones en el CORE y me imagino que es un desafío tremendo. Tú estuviste ya en el gobierno del presidente Piñera, hoy día te dedicas al ámbito privado y ahora vuelves a la cosa pública, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué expectativas tienes de poder desempeñarte como CORE? ¿Y por qué quisiste ser consejero? Que mucha gente te quedó dando vuelta el bichito cuando fuiste a Ceremi, seguramente con la cosa pública. ¿Cómo estás Raúl? Buenas tardes. Hola Hugo, bueno, un millón de gracias por la invitación y también saludar a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Así es. ¿Telespectadores sería en este caso? Sí, telespectadores. Bueno, la verdad es que a uno siempre le ha gustado la cosa pública por darle un nombre y dentro de eso claramente el haber sido Ceremi de Agricultura a uno le marcó un poco más esa esa idea y también dentro de las cosas había muchas personas que lo planteaban como algo que era probable. Así que en esa línea, bueno, atrevernos a primero a postular una campaña, cosa que yo no había hecho nunca, ya era para mí algo nuevo. El desafío de presentarse como candidato, pedir el voto, recorrer la ciudad, bueno, recorrer no solamente Coyhaique, sino que la provincia en este caso es la comuna de Lago Verde y Coyhaique. Y detrás de eso conocer muchas realidades, presentarse además, porque lo mío era el campo, pero era una persona desconocida en la ciudad, o medianamente conocida. Así que eso también nos obligó a imprimir una campaña, yo creo que bastante intensa para consejero regional. Mucha gente aún no entiende el trabajo que hace un consejero regional, ahí hay un déficit que es importante revertir como corporación el día de mañana. Y el desafío es trabajar, trabajar firmemente por el desarrollo de la región. Y en eso obviamente uno, si bien es elegido dentro de una provincia, el desarrollo de la región es bastante amplio. Entonces, y creo que es un poco la señal que ha marcado el actual consejo regional y que yo me imagino que va, el próximo consejo regional también así va a ser. Me ha tocado participar estas últimas semanas en un par de actividades de del gobierno regional, como les digo yo, voy de oyente. Estuve en participando de la comisión de inversiones, porque claro, el tema de los recursos es importante saber cómo va a recibir uno el gobierno regional. Más que eso no para, ustedes tienen que seguir con la posta. Exactamente. También en la, me tuve la posibilidad de participar de la cuenta pública del gobierno regional, que fue hace un par de semanas. Así que ya vinculándonos a los temas. Perfecto. Yo creo que... Tú dijiste algo que me llamó mucho la atención y qué bueno que lo hayas dicho con tanta sinceridad. En el campo tenías relativo nivel de conocimiento, en la ciudad no mucho. Tú tuviste una votación bastante interesante junto a Marce Rafael, que son los dos militantes de ARN que fueron electos, y estaba en esa misma lista un viejo conocido también, claro, de generaciones más antiguas, un exdiputado como Valentín Solís. Te lo pregunto derechamente, ¿es importante que la gente tenga meridianamente un poco de conocimiento de la persona o el trabajo de calle, de terreno, es lo que más deja finalmente? Es un mix de ambas cosas. Lo que uno pudo observar es que si ya tienes una trayectoria, yo creo que la gente reconoce mucho eso, que ya hay una consecuencia en el trabajo que has desarrollado, tanto en el ámbito público como privado, como cualquier vecino en la ciudad de Coyhaique, o en cualquier ciudad de la región. Si tú has tenido un buen comportamiento, la gente y con algo de conocimiento, ya sea en forma directa o indirecta, ya te relaciona, eso yo creo que es fundamental. Y además que la gente hoy en día, lo que uno pudo ver en la calle, es que reconoce mucho más a la persona que al sector político y mucho más que en el partido. Y eso te lo dicen, te lo dicen abiertamente. Yo puedo tener una opinión presidencial equi, parlamentaria otra y consejero regional otra. Y se da mucho lo que se llama el voto cruzado. Así es. Muy propio de Aysén. Muy propio de Aysén. Segunda cosa que preguntan mucho ustedes de acá, cosa que uno respondía, bueno, estamos tramitando la residencia después de 18 años, con mi señora siendo de la región de Aysén, Coyhaiquina, y mi hijo habiendo nacido en Coyhaique. Uno al final del día no sabe cómo responder cuándo se da ese soy de acá o eres de afuera. Por eso que un poco en la campaña hablábamos del nacido y criado y venido y quedado. Esa era la razón de ser. Y yo creo que la región de Aysén se ha hecho o lo que se ha conseguido es por el trabajo de todo. Perfecto. Pero claramente también hay que imprimir un trabajo muy fuerte en terreno. Creo que no hay que descuidar eso y darse a conocer, sobre todo para uno que es nuevo, que es nuevo en la política más de campaña, más de voto ciudadano. Yo creo que, bueno, fue una mezcla de varias cosas. Te pregunto ahora, me lo puedes responder como ciudadano de Coyhaique, ciudadano de a pie, que ya el 11 de marzo te transformas en consejero, por eso te hago la diferenciación. A grosso modo, ¿qué opinión tienes de la labor realizada por este consejo regional que cumple cuatro años precisamente el día 11 de marzo? Más allá de que hay diversidad de opiniones, yo lo quiero plantear, pero la mayoría de la gente, y más allá de que no conoce muy a cabalidad lo que realiza el CORE, tiene una percepción bastante favorable porque generalmente hay ecuanimidad o unanimidad o transversalidad para aprobar proyectos que son de interés colectivo. ¿Tú tienes una percepción similar a esa, Raúl, o tienes una mirada más crítica? Yo creo que la corporación, el gobierno regional, si bien quienes están ahí funciona en base a una lógica política, yo creo que la política que mueve, y espero que así sea el día de mañana, que mueve a los consejeros regionales el desarrollo de la región de Aysén. Ahora, teniendo claro eso, yo creo que también hay una evaluación que más que la que pueda hacer uno, es la evaluación que hizo la gente. El gobierno regional en Aysén cambia prácticamente en un 50%, y ese es un dato no menor. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, no se hizo bien la pega, o tal vez no se contó bien el trabajo que se estaba desarrollando, faltó más relación con las comunidades. Es un tema que yo creo que hay que preguntarle a quienes no fueron electos y que participaron de la campaña. Pero sí te queda esa duda, que es un dato no menor que prácticamente el 50% del gobierno regional cambió. Tercer punto, yo creo que también hay que consensuar respecto de cómo se están desarrollando las inversiones. Yo creo que va a ser un tema el día de mañana como nuevo consejo regional que se deba evaluar, si de repente es más sensato invertir en grandes obras con inversiones fuertes que generen desarrollo a la región, o invertir en una sin número de actividades que de repente... Pero más palpables por la gente. Entonces, son cosas que hay que ir definiendo y yo creo que en eso va a estar, digamos, la visión de todos los sectores políticos y también, de alguna manera, anteponiendo que lo que nos motiva es el desarrollo de la región de ICE. ¿Qué debiera, a tu juicio, como militante, pero también como profesional, como un hombre de familia, qué debiera romper un poco estos niveles de tolerancia o de consenso que puede haber hoy al interior del core? Porque tú bien lo decías, son representantes políticos, ustedes están detrás de un proyecto político, de una ideología, y muchas veces surgen temas que rompen esa familiaridad, esa cosa más llevadera, y se impone obviamente la mirada más ideológica. ¿Sientes que en este caso, que en este core hubo temas que efectivamente rompieron ese nivel de afinidad y de empatía entre los consejeros? Yo creo que se deben haber dado discusiones que a lo mejor no están a la luz pública, donde marcan tendencias más políticas que el propio desarrollo de la región de ICE. Ahora no recuerdo exactamente cuáles, pero me imagino que se puede dar. Y el día de mañana también se pueden presentar. Pero en el debate ideológico también hay que entender de que a la gente lo que más le motiva es el que le resuelva sus problemas. Y dentro de la ideología, las diferencias creo yo, porque podemos hacer análisis y podemos definir que la carretera austral es necesario pavimentarla. Nadie puede decir de que eso no sea necesario. Ideológicamente podemos decir que es rol del Estado, o ideológicamente podemos decir que podemos concesionar la pavimentación de la carretera austral, como se ha hecho en el norte del país con la ruta 5. ¿Hay diferencia ideológica? ¿Por qué lo planteo? Porque se habló mucho durante la campaña. La concesión de los hospitales, que es otro tema que sabemos que es necesario mejorar la salud y que el acceso a la salud va de la mano con la infraestructura hospitalaria. Pero ideológicamente unos dicen hay que hacerlo directamente con recursos del Estado y otros dicen puede ser un mix entre recursos del Estado y la participación de terceros concesionando esta infraestructura hospitalaria. Ideológicamente dentro de la misma izquierda hay gente que opina A y que opina B o la mezcla de ambas. Y se pueden dar claro. Entonces ahí para ponernos en casos concretos donde la ideología hace la diferencia respecto a la solución de los problemas reales de quienes vivimos en Chile y en la región de Aysén. Y bueno, son cosas que hay que consensuar y yo creo que hay que ser bastante efectivo. La gente día a día lo que pide es efectividad en la solución de sus problemas. Y también otra cosa hubo que a mí me impresionó mucho y que me llamó positivamente la atención es la fiscalización. La gente pide que se fiscalice más, cómo se gastan los recursos, de qué manera se están invirtiendo los recursos, si realmente los recursos en el papel llegaron al plano de la realidad, cómo estaba planteado, te lo piden mucho. Bueno, qué bueno, tú te vas adelantando los temas y yo te quiero plantear ahora lo siguiente. Hoy día ustedes, y para la gente que no conoce mucho el funcionamiento del CORE, por atribución de los consejeros, sólo tienen la posibilidad de aprobar o de rechazar proyectos que son presentados por el Ejecutivo, en este caso representado por el representante o la representante del presidente de la república acá, que es la intendente. Él o ella va con una cartera de proyectos y los consejeros dicen sí o no. ¿Te gustaría cambiar esa figura y tener un mayor protagonismo? Recién tú lo decías, tal vez ser gestores de proyectos que la gente les transmite a ustedes, o sea que necesitamos galpones de acopio en un sector ganadero, necesitamos un camino intrapredial en otra parte de la región. ¿Te gustaría ese protagonismo? Sin duda, yo creo que es absolutamente necesario. O sea, yo creo que el trabajo del consejero regional no puede ser meramente el de levantar o bajar el dedo, no. No, yo creo que hay que hacer un cambio importante y el cambio principalmente justamente el vínculo con la comunidad, indistintamente el área que sea, el recoger esa necesidad y de alguna manera llevar, si no es directamente a un servicio, sigamos con ejemplo cosas del campo, a INDAP, oiga, la comunidad en tal parte necesita que se construyan galpones o que necesitan maquinaria, haga usted el proyecto, preséntelo al gobierno regional. O lo que puede ser también que el gobierno regional, que ahí tengo mis dudas, si se puede llevar al plan la realidad, pudiese tener un departamento, una división que desarrolle el proyecto. Porque la corporación, el gobierno regional es un ente, pero el gobierno, los consejeros es otro ente, entonces no se cruzan. Yo veo que no habría incompatibilidad y que tampoco pudiesen existir problemas que la Contraloría pudiese objetar, pero hay que consultarlo en su momento. Pero cosas así serían muy entretenidas y además el trabajo del consejero sería mucho más dinámico, mucho más activo, mucho más ejecutivo, más de gestión, que al final del día la gente debe visualizar, yo creo, al consejero en esa figura. Y otro punto importante es el de la fiscalización, que yo creo que no nos podemos negar a empujar mucho el carro hacia esa línea. Perfecto. Otro de los temas que el diputado o senador electo Sandoval ha planteado siempre a propósito de la labor del gobierno y del consejo regional es terminar con esta entrega onerosa de recursos, por ejemplo, cuando se requiere hacer un camino por 10 kilómetros, 8 kilómetros, el MOB le solicita plata al gobierno regional y no lo hace con recursos sectoriales. Salud hace prácticamente lo mismo en algunos ámbitos y hay muchas otras reparticiones que recurren a los fondos regionales en vez de los recursos que les dan sus propios ministerios también. O sea, ¿qué opinión tienes tú respecto a ese tema? Bueno, la opinión es bastante coincidente. Yo creo que es importante empujar el carro hacia la inversión sectorial para obras que son fundamentales para la región. Tema hospitalario fundamental, tema de infraestructura vial son fundamentales para la región, vivienda y muchas veces los recursos del gobierno regional se tienen que dedicar a esto, entendiendo que a nivel país es el Estado el que resuelve estas necesidades. Si bien los recursos del gobierno regional no son menores, estamos hablando que este año 2017 tuvo una disposición o disponibilidad de recursos de 64 mil millones y fracción para inversiones 2017, entendiendo que en un conjunto total eran alrededor de 72 mil millones por arrastres que se tenían del 2016. Las necesidades de la región son grandes y porque Chile tiene 200 años y la región de Aysén tiene 100. Ya en eso hay una lógica de 100 años de atraso y el país progresa en la medida que la infraestructura pública está disponible para el desarrollo de sus comunidades. Entonces yo creo que el gobierno regional también ahí tiene una tarea no menor, los parlamentarios, el ejecutivo, el día de mañana, el gobernador regional yo creo que también tiene una tarea importante ahí, es cómo los recursos del Estado llegan para resolver problemas sectoriales y los del gobierno regional por los temas que son de orden más local. Bueno, vamos al tema que es sin duda política ficción pero es un tema que puede darse. Tú fuiste hombre de confianza del gobierno de Piñera, del primero, y hoy día obviamente hay muchos nombres dando vuelta tanto a nivel nacional como regional. Hay muchas personas que dicen, Rudolfi está bueno para tal cosa, está bueno para tal, en términos de gestión, de capacidad. ¿Cómo reaccionarías o qué actitud asumirías en caso de que en un mes más o cuando el presidente determine elaborar sus equipos territoriales, te vuelven a plantear esa disyuntiva y te dicen, Raúl, te queremos, como ya fuiste seremia de agricultura, hagamos un caso hipotético, te queremos al frente de determinada repartición en un grado jerárquico de primera línea con hombre de confianza del gobierno. Y tú eres obviamente consejero regional electo. Decisión compleja, yo lo sé, pero ¿qué está ahí? ¿Qué prima más? Bueno, yo la verdad es que también es una pregunta que uno se hace dentro de esta política ficción y la respuesta que tiene más sentido de realidad que de ficción es que si ya me tracé un camino que va por la línea del voto ciudadano, donde tuvo el respaldo de aproximadamente mil cuatrocientas personas en la provincia de Coyhaique, yo como prioridad uno debo responderle a esas personas y también a los que no votaron por mí, porque de alguna manera uno tiene que traspasar ese mensaje, yo creo, de la comunidad. De repente uno observa que en el ambiente político se ocupan como trampolín las instituciones públicas y yo creo que de alguna manera eso debe limitarse. No es que esté escrito, pero la ciudadanía también le pide al político ciertos cuidados que al día de hoy no existen. Y en esa lógica yo trataré de mantenerme en esa línea. Creo que por lo demás el trabajo del consejero regional es un trabajo maravilloso, tiene tremendos desafíos, uno puede seguir haciendo cosas, sumando para el desarrollo de la región y dentro de lo que se pueda vamos a estar en esa línea. Yo desconozco el tema, pero en caso de que tú hipotéticamente no asumieras, el que asumen tú en tu reemplazo es el que te acompañaba en la lista, sería Valentín. Valentín, efectivamente. Bueno, para cerrar te quiero llevar al ámbito más bien de tu rol como profesional, tú estuviste vinculado al Ministerio de Agricultura y precisamente este fin de semana, mucha gente lo decía hoy día, esto es como recordar o evocar la expogana que hace más de 20 años que no se hace. Se realiza una feria acá que se llama el Día del Criador. Nació, entiendo, en el gobierno Sebastián Piñera el Día del Ternero en la Junta, tú me corriges si no es así. El Día de la Oveja. El Día de la Oveja o de la Ovejería por allá por Cochran. Para poner en valor obviamente estas dos ganaderías que son parte de la cuña, del sello de esta región. ¿Qué te parece esta experiencia del Día del Criador que va a poner también en valor todo eso acá en el recinto? O sea, absolutamente positiva porque detrás de... A ver, uno siempre va a ser jugado por la ruralidad y en los temas de ruralidad creo que hay una marca importante de lo que es la identidad de una localidad. En este caso la región de Aysén, yo siempre lo he dicho, se hizo de la mano de los que llegaron primero con sus rebaños de Oveja y venían arriba de... o sea, venían con carretas tiradas por yunta de güey y arriba de caballo. Por lo tanto, la ganadería, indistintamente la especie, tiene que valorarse y tiene que ponerse en una condición especial y detrás de eso viene mucho de la identidad de nuestra región. Así que el Día de la Oveja en Cochran, el Día del Ternero en la Junta y acá en Coyhaique, ahora cuando se quiere poner en valor el caballo, yo creo que es absolutamente positivo. Qué bueno. Bueno, te deseamos mucho éxito Raúl, que te vaya bien y ahí estaremos ya reporteando tu desempeño como consejero regional, una labor sin duda relevante para el desarrollo de Aysén, donde este muchacho, este profesional, pretende, por cierto, dejar huella. Se agradece a los muchachos. Se agradece a los muchachos. Gracias Raúl Rúho. Bueno, gracias por la invitación, muchas gracias. Bien, pues vamos ahora a escuchar a Matías Rán, tal cual se los dije, él es hoy el presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Chilenos, que es parte de la Comisión Organizadora del Día del Criador, que se va a efectuar este sábado y domingo, el último fin de semana del año. Estos son los objetivos que él nos detalla en esta entrevista que tuvimos hoy precisamente con él para invitarlos a ustedes a participar. Tenemos una actividad muy interesante, muy simpática, muy amena, muy fraterna también, y queremos invitar a la comunidad este día 30 y 31 de diciembre a la medialuna del Claro. ¿En qué consiste esta actividad? Estamos tratando de reeditar y de lograr lo que antes era la expogana. Ese ambiente donde los criadores, los agricultores, el sector agropecuario en general mostraba su producción y sus logros, digamos. Eso se ha perdido un poco, la verdad es que hoy en día los sectores mencionados hace falta un poco más de vitrina y de mostrar un tema que tenga identidad, un tema de patrimonio, un tema cultural, y la verdad es que esperamos lograr todo eso, no este fin de semana, este fin de semana estamos partiendo, tenemos un rodeo, estamos los criadores de caballos chilenos, tenemos los criadores de Angu, algunos criadores de Corridale, algunos otros expositores más, pero la idea es que este tema vaya creciendo, que este tema vaya aumentando, cada vez se sume más gente y lograr un espacio, una tribuna para todo el sector productivo del agro de la región de Insen, ese es nuestro objetivo final. Ahí teníamos la primera cuña de Matías RAN, ahora lo vamos a escuchar porque le preguntamos, bueno, cuál es la proyección que tiene esta primera versión del Día del Criador, que no pretende quedarse solamente en una experiencia más, la idea es proyectarla hacia el futuro, se lo planteamos también a uno de los organizadores. Esto es el punto de partida, tú lo decías, de tratar de que esto se replique todos los años idealmente de aquel futuro, ¿no? Exactamente, mira, la verdad es que veo mucho entusiasmo, mucho optimismo, veo también mucha gente antigua dedicada al campo, a la crianza, que añora mucho y recuerda con mucha nostalgia lo que era la expocana, y la idea es ir repitiendo y tratando de desarrollar esta idea, digamos, año tras año y cada vez vayan siendo más participantes y más muestras para poder ir dando un mejor espectáculo. para que la sociedad, digamos, el público, nuestra región, sepa en qué está hoy día los sectores del agro, los sectores del ganadero, y también para los más antiguos, los que ya pusieron acá, trajeron los primeros ejemplares de crianza, como decimos en el campo, fueron los que tiraron primero el arabo, para ellos también un reconocimiento de su obra, su gestión y tratar de seguir impulsando este carro que ellos fueron los que partieron con esto. ¿Están entusiasmados los viejos de reeditar lo que fue Ogana, precisamente con este nuevo formato? Sí, la verdad es que, mira, durante mucho tiempo se perdió lo que era el, o sea, con mucho respeto por todas las demás muestras y todo lo demás, pero ese carácter, ese dejo, ese gusto que tenía que Ogana, que era un tema tan nuestro, tan propio, se ha perdido un poco. Entonces, la idea es volver a él, y como te decía, o sea, sobre todo por la gente más antigua, en reconocimiento de su gestión y el trabajo que han realizado por todos nosotros. Así que, la verdad es que mucho optimismo. Qué bueno, pues, el optimismo es fundamental para encarar todo tipo de iniciativas. Nosotros nos vamos a encargar de recalcarles a ustedes, nuestros auditores y televidentes también, que este sábado y domingo, durante todo el día y sin ningún tipo de cobro de por medio, va a decir una actividad absolutamente gratuita, en el recinto ubicado aquí al frente de Coyhaique, en la media luna del club de huasos del claro, o el club de rodeo del claro, se va a realizar, además de un rodeo, que va a tener colleras conformadas, al menos por un caballo chileno, de cuño, digamos, inscrito debidamente, que forme parte de la asociación, estas otras actividades. Muestra de ganado angus, que tiene dos variedades, está el angus negro y el angus rojo. Ovinos corredel, que son mayoritarios en la región de Aysén, caballos, aves, en fin, una gran variedad de actividades para que usted pueda disfrutar este último fin de semana del año. Y no se olvide de este nombre, Día del Criador, para ver si en un par de décadas más sigue siendo el Día del Criador, una experiencia para poner en valor la ganadería y el mundo campesino de nuestra región de Aysén. Seguimos con nuestro programa, faltan once minutos para las veinte horas, nos corresponde ahora recordar a la ley, este gran, gran grupo nacional, que ya como tal no existe, pero nos deja su legado musical y que a continuación en punto de